Muy buena gente y aquí os traigo otro nuevo vídeo de Pokémon Perseida Y bueno gente, vamos a continuar por donde lo dejamos Que fue teniendo que hacer cositas para... Para poder enfrentar al gimnasio Eh... no me acuerdo, creo que alguien robó algo No... sí, lo siento No me acuerdo del todo, ahora lo recordaremos bien, bien Eh... esta Pokéball... Joder macho, siempre caigo en la misma, tío Sé que en este juego las Pokéballs como que se reciclan O sea, como que vuelven a aparecer y demás Y... no me jodas Por favor, vete Gracias Eh... y bueno, a ver Hay que repasar el equipo Es que he ido a cogerla así de tirón, tío Es que soy tonto No, ya no voy a ir más por ahí No sé si por ahí fui En el capítulo anterior, no lo sé Pero bueno, a ver, la criadora Muy maja ella Eh... me... me va dejando Comentarios, o sea Plan... Consejos y demás Que yo lo agradezco Eh... Falcro creo que era otro oscuro Sí Vale, Falcro era oscuro Pero le ha bajado muy rápido, eh Porque no lo tengo desde hace mucho Eh... Voltor no, ¿no? Vale, Voltor no Eh... es que tío, ni tan mal El Apling Tampoco Ni tan mal Y como tengo El repartir experiencia Eh... se supone que todos Me van a ir subiendo De... De... de nivel, ¿no? Bueno, ahora lo comprobaremos En un combate He comprado pociones Eh... super ball Yo que sé, tampoco Algo así He comprado un bareadito A ver, niño ¿Qué me comentas? ¿Qué lenta eres, escraguiña? Joder, y tan lenta Y tan lenta Me he pegado por lo menos Tres días Eh... pero eso ya da igual Sabemos dónde puede estar El presunto ladrón ¿Veis? Algo habían lodrado Algo habían robado Eh... le vi dirigirse allí Cuando estaba entrando en la ruta Seguro que sigue allí Eh... ¿A qué esperamos entonces? Vamos a por él Venga, lo reventamos Ah, vale, este se me unió Fijo que va a ser el líder de gimnasio o algo Pero ese se me unió Bueno, no creo No creo porque era Alguien que estaba hablando con la policía Vaya vol, menos mal Yo creía que era otro fungo Vale A ver, voy a ir con Mi... mi... mi crifo Mi Fireclive Joder, me voy a comer un Electrode, ¿verdad? ¡Uh! Bueno, ni tan mal el Eter No viene mal No suelo usarlo nunca Pero bueno... No Todas estas cosas son consejos Coge un libro De la estantería No tiene título ni autor Con una poción y una valla aranja Puedes crear una super poción ¡Hostia! No me jodas O sea... ¡Uh! ¡Qué guay, ¿no? Estoy empezando a comprender lo de la receta, ¿eh? ¡Qué guay, ¿no? Historias de Aceteria Vol. 2 ¡Hostia, tú! Historia de Raikou, Ente y Suicun Según creencia de Constela Hace mucho tiempo vivían tres Pokémon hermanos Estos tres hermanos lucharon juntos en Durante Avanzo Oscuro Pero sufrieron graves heridas durante la batalla Aceteria en vista de su valor les otorgó su bendición A cambio de estos protegerían a los mortales durante toda su existencia Ya está ¡Joder, macho! Yo me había preparado para una historia mal larga ¿Qué pasa? ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja seguir pasando! ¡Sigue brillando, tío! ¡Qué rabia! No me ha dejado ¿Lo habéis visto vosotros? Le estaba dando a pasar página Y ahora me quedo con la duda, tío Vale, el cofre Esto me da cosas buenas Esto me da cosas buenas ¡Viento cortante! Vale, me vale Me vale, me vale Y aquí me como el Electro, ¿verdad? ¡Uy! ¡Super poción! Oye, quiero probar eso ¿Tengo alguna valla? ¿Puedo hacerlo? A ver, receta Tengo que tener algo aquí de recetas No, estos son los estos ¡Esto! Vale, tengo receta super poción Usa una valla aranja y una poción para crear una super poción Sí, vale, pero La cosa es Tengo una valla aranja Y tengo una poción ¿Cómo lo hago? Voy a... Voy a... Yo que sé Mira, estoy flasheando mucho Pero bueno Estoy flasheando muchísimo Vamos Y si yo ahora le doy Pues nada No sé cómo hacerlo No sé cómo se hace Gente Seguramente Tengo que ir a alguna mesa o algo Es que seguramente ya lo he visto Y no me acuerdo En dónde se debe hacer Tú, niño, te reviento Hostia, la de Pokémon que hay aquí Madre mía Cómo me voy a poner Ahí está Ahí viene Que venga, que venga Porque le vamos a dar una paliza de su vida Eh... Bueno Derrotémoslo juntos Escrabiña Bueno Bueno Oye, eh... Blazer Podrías hacer algo Si quisieras, eh A mí me da igual Hostia A la madre que lo paro ¿Qué haces con un... Gatibox? Eso está... Ese era el de mi madre, ¿verdad? Mi madre tenía algo así También Solamente que era Medio tonto Y se perdía Hostia Aquí está Está el 20, tú Pero, niña Tú, tú ¿Qué haces? ¿Qué comes? No Me quiero cargar primero a Falcro Porque no sé por qué Pero me da... Me da en el... Uff A lo mejor Gatibox, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me ha dañado a mí también? ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar al suyo? ¿Me lo puedo cargar? O sea, dime que sí Por favor Dime que sí Dime por favor Que le puedo dar al suyo Lo siento Tú me has dado a mí Lo siento Me cago en tu padre Me va a matar Como Gatibox me ataca a mí Me va a matar A ver, el combate lo podríamos haber acabado ya Me cago en tu padre Uh Vale, como ataco yo antes Pues supongo que ya cerraré el combate Vale, sí Lo cierro Menos mal, eh Me iba a reventar A Final Life Vale, Aplin ha subido el nivel Aplin No evoluciona con ningún objeto Ni nada, ¿no? Es que Yo qué sé Dragón Es dragón, eh Es que es tipo dragón Está cogiendo otras Pokeball Así que no se rinde Madre de Dios Pues venga Que ahora te toca luchar a ti Y a mí ¿Quién me sustituye? ¿Eh? ¿Qué? Diviértete Oye, ¿y vosotros? ¿No podéis luchar vosotros? Yo que De mí no piensan, ¿no? Ah, vale Pero tengo toda la vida Bueno, me voy a quitar ese ¡Uf! Esa Esa rana tiene una pinta Tiene una pinta Muy grande De darme un por saco Increíble Menos mal Que se Que se enfoquen en ellos Que se enfoquen en ellos Vale Se ha comido un crítico Vale, Lupul fuera Esa rana tiene Es que tiene ¡Uy! Sorcaldia No Ah, vale Me da igual Es supe aquí El que más va a sufrir Tiene una pinta De que no le va a afectar Esto un mojón Bueno Le ha afectado, ¿eh? Le ha afectado tampoco ¡Oye! ¿Ya no? Madre mía No le ha hecho nada Es tipo eléctrico Entonces Yo voy a hacer una estrella fugada A ver lo que pasa ¡Uu! Hasta luego Es que se estaba subiendo mucho La defensa Un rueda de fuego ¿Para qué? Estrella fugaz Creo que No Estrella fugaz Es físico también, ¿no? Pues no me acuerdo ya No me acuerdo A ver Esto está todo bien ¿Estamos grabando? Vale, sí Perfecto No coja otra, por favor Se ha desmayado Venga, va Ahora Reventarle la boca Eh Mirad Todas esas Pokémon Eh ¿Podrían ser Todos los Pokémon robados? Yo tenía pensado La Ultra Ball Esa tiene que haber algo cheto Ahí debajo Es posible Aquí estáis No pude evitar preocuparme Aunque parece que estáis bien Y también habéis encontrado Al ladrón Y los Pokémon robados No esperaba No lo esperaba De unos críos De verdad Eh Ey, despierta Pero bueno, compañero ¿Qué? Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Sí, vete a cagar Quedas bajo arresto Por robo de Pokémon ¿Robo de Pokémon? No sé ¿De qué me estás hablando? No te hagas el tonto Ahora ven conmigo Oye ¿Y os imagináis Que sí sabe De lo que están hablando? O sea, en plan No que Perdón No me he explicado ¿Os imagináis Que no sabe de verdad De lo que Lo que le está contando Y que ha sido controlado Por un Pokémon o algo? Yo que sé A ver Tiene su lógica, ¿no? Después del primer capítulo Que me sale El 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 bicho este Del meteorito Pues a ver Se han marchado Eh Y se la Y se le han olvidado Las Pokémon robadas ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos aquí O las llevamos al pueblo? Ya tenían ladrón Así que lo mejor Que podemos hacer Es llevarlas a la ciudad Y entregárselas No, hombre, no No las quedamos La Ultra Ball Para mí Está bien Pero ayúdame A recogerlas entonces Eh, vale Yo cojo la Ultra Ball No, no, no Si es que me pierde Ser buena gente Esto Señor Las hemos traído Las Pokéballs Que había robado el ladrón ¿De verdad? Hmm Luego comprobaremos Que estén todas Pensábamos ir a por ellas Después de Después Pero Nos habéis ahorrado El viajecito Muchas gracias Por vuestra ayuda No hay de qué Así que vosotros Sois 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 El Sois No lo entiendo Vale Supongo que será algo Característico el personaje Sois Quien Habéis atrapado al ladrón Os lo Sí, es algo Característico Os lo agradezco En nombre de toda La gente del pueblo Hostia Que está borracho Tú Dime por favor Que es el líder del gimnasio Mi ídolo O sea Por favor Dime que sí ¿Está borracho? Esto Solo Solo hicimos lo correcto Eh Que vas a ofenderle Esto Solo hicimos Lo correcto Señor Me gusta que tengas esa manera tan justa de pensar Se echa de menos en jóvenes de hoy en día Es que el hipo no sé cómo imitarlo tío Por cierto Aún no me he presentado Soy Lutum Líder del gimnasio de esta ciudad Te quiero tú Te quiero Me quedo en esta ciudad para vivir Como he dicho antes Os agradezco vuestra ayuda en mi ausencia Y creo que debería daros algo en modo recompensa Así que os invito a unas copas Venga Vámonos niño Dale, dale, dale Oh Es muy amable por su parte Pero tenemos que declinar su oferta No, no, no Declina en ellos Yo me voy Ponme un cobata Eh Sí Lo sentimos De verdad Oh bueno Una pena Toma esto entonces Lo he ganado en una apuesta Y ya no me sirve Y a mí no me sirve Dime que es algo Golpe aéreo No Eso no me vale para nada Dame golpe roca Que creo que me hacía falta Para una ruta Esperaré ansioso vuestro desafío Joder macho Qué asco Espero que en el combate de gimnasio Esté un poco más sobrio Yo espero que no En serio Pero si así es más gracioso Si tú lo dices De todas formas Hemos aprovechado bien el tiempo Hemos podido ayudar Y además Ha dado tiempo A que Luton volviese Además Ha servido a modo de entrenamiento Y también he podido Conocer a dos buenos Entrenadores a mi altura Lo mismo digo Bueno Eso de a mi altura Yo estoy por encima Bueno Creo que ahora Llega el momento De seguir Cada uno Nuestros caminos Quiero ganar la medalla Cuanto antes Yo quiero entrenar Un poco más Antes de enfrentarme a él Así que hasta otra Venga Hasta luego Yo también me voy ya Quiero descansar un poco Para luego Arrasar en el gimnasio Nos vemos Escraguña Pero bueno ¿Qué? ¿Qué pasa? Hostia Tú no me jodas Otra vez Tú no No sé qué nada Pero qué mal rollo Tío Parece que el plan Se ha ido de al garete Aún así Hemos conseguido Algunos Pokémon interesantes Mientras ese gordito Estaba bajo mi dominio ¿Habéis visto? Joder Qué feo eres Hijo Feo Qué feo ¿Habéis visto? No era un Pokémon Que lo controlaba Pero bueno O sí No sé Aguarde mi señora Porque pronto Volveréis a ser libre Es que la guiña Volvió al centro Pokémon Para descansar A la mañana siguiente No Yo me iba de copas Con Luzum Este juego no es real Vale Vamos a ver Lupul Dime que has bajado Alway Qué asco das Lupul ¿Aplin? ¿Tú qué? Bueno Aplin no ¿Quién era? Falcro Falcro Bueno Falcro Me da la sensación De que baja más rápido No sé por qué Pero me da esa sensación Vale Esta está bloqueada Llevan peleándose Como 30 años Tengo que ir a por el líder Si o si Yo lo que quiero es Que me den Joder macho Siempre están cerradas ¿No? Esta está Señora ¿Tiene golpe roca o algo? No Aquí ya creo que vivimos Oh claro Deja que busque un poco de papel Y un bolígrafo Y redacto No abrir Cerrar de ojo ¿Qué pasa? Pues ya está Solo queda poner el sello Y ya estaría lista A ver Donde metí Ese maldito Anillo Sello Puede que lo haya cogido Falcar Oye Hazme un favor Y busca a Falcar Y pídele el anillo sello Debería tenerlo a él Ah sí Falcar es un Qualia Aún estará Por el pueblo Búscale y pídeselo El señor vestido de El zumbao este ¿No? Vestido de pájaro A ver Máquino ¿Me buscabas? ¿Cómo? ¿Necesitas el anillo sello? Te lo daría Pero hay un pequeño problema El otro día fui a la cueva de los tesoros A por materiales para Un nuevo objeto mágico Y Cyberlight me quitó el anillo Vaya por dios Quizá el Cyberlight lo tiene aún Podrías ir a ver La cueva de los tesoros Está pasando las rutas Cerca de Esculpa No Esculpa Joder No tiene pérdida Sí Vamos Me sé Me sé Me sé ¿Cuál es la cueva esculta? Toma la llave para entrar La ruta 6 Vale Eso va a ser Esto de arriba ¿Verdad? Tengo los Pokémon bien Oye Está guay Hay muchas misiones secundarias Fuera broma Antes de enfrentarme al Lidar Voy a hacer todo esto Porque me va a venir Perfecto tener más niveles Por favor Que no me dejen de obedecer Solo pido eso Vale No me jodas Tío Pero si antes no había nada Aquí Niño Ni se te ocurra Te parto la cabeza A ver Montañero Un Garbat Hostia guapísimo Niño ¿Dónde lo has cogido? Eso es un Zubat mejorado Pero tiene una pinta Oscuro no va a ser Lógicamente Pero me lo cargo de todo Así que maravilloso Ala Pa tu casa Vale Lo bueno Que con todo esto Lupul va a estar ganando Cositas Si Fal Falcron Creo que se llamaba ¿No? Hostia Golpe a furia Pero bueno Scorcat Eh Gruñido a la verga Un Sheldon Mitiquito Hostia Guapísimo Parece el Parchi Parece un Parchi Guapísimo Es super efectivo Vale Es tipo acero Maravilloso Pero Tendrá Claro Tendrá mucha defensa Hostia La madre que me parió Pero no hagas defensa Ferrea Tío Y una estrella fugaz Que te hace Una verga Madre mía Me revienta Me hunde Que me hunde el pecho Me hunde el pecho Picoteo lógicamente No lo voy a hacer Le voy a hacer rueda fuego Todo el rato A ver si lo que Moza Pero como eres tan desgraciado Derribo Ha fallado Pringao Ahora si me lo hace Uh Menos mal Que he hecho un crítico Si no esto iba a durar muchísimo No voy a ir al centro Pokémon Porque ¿Cómo? Remonino Pero eso no hace daño ¿Verdad? No, no hace daño Vale Ya no tienen más nada Eh Pues eso No voy a recuperar Porque de pepes Voy Joder Iba a decir que voy bien Pero es que después de enfrentarme a esta Ya no sé Mis Pokémon son una monada Vete a cagar Por no me lo enseñes Si no los quiero ver Los voy a dejar de infigurados Ala Un Furret Este Vale Vale No sé si tú eres tipo hielo O no sé lo que haré Pero tienes toda la pinta ¿Por qué? ¿Y por qué siempre es súper efectivo? Estrella fuga Joder Le he quitado menos Le he quitado menos Vale Pues después de este combate Si o si me tengo que tirar Ya una poción Uh Pero no veas la experiencia Que voy a ganar Mira, mira, mira Scorecat Togepi Togepi Pero va a ser Togepi de aquí Ah no Va a ser Togepi normal Maravilloso Otra vez Vale No puedo utilizarlo Ah no Que solamente Vale, vale Otra vez es verdad No Es la estrategia más puerca Que he visto en mi vida Beso dulce A dormir Firefly Venga Metrónomo No Refugio Bueno Te vas a subir la defensa ahora Uh No Hombre No Espabila Vale No tenía que haber usado Un rueda de fuego He gastado un pepe pana Vale ¿Cómo que no, niña? Te he reventado Vale Un momento Un momento Que hay aquí algo Que se me ha puesto ¿Habéis visto por un momento La pantalla así pararse? Pero no pasa nada Es que he tenido que como quitar Tengo miedo tío Porque sé que va a decir ¿Quieres entrenar conmigo? Y yo le voy a decir Eres muy pesada Hija Tío Quiero hacerlo De las super pociones Juntar No sé No sé en dónde se hace Pero bueno Ahora mismo Quiero el anillo A la vuelta le pregunto A la desquicia esta No me voy a comer Otro fungo Ala Abierta Pero puedo salir Espero que sí Voy a ver Qué Pokémon sale Porque si sale Un tipo roca Como el que me ha enseñado El montañero A lo mejor Lo capturo A ver Perfecto A mí me salen Los normales Perfecto Maravilloso Super poti Vale Pues muy bien Me voy a comer aquí Algo ¿Verdad? Un yeudude O algo Un revivir Maravilloso Para gimnasio Piedra lunar Oye Ni tan mal ¿No? A ver No tío Rock'n'Roll Déjame Tío Déjame vivir ¿Qué te echo yo? Déjame vivir Me cago en mi vida Un Wubat ¿Qué pasa? La quinta generación Nunca la has tocado ¿No? En plan No la has modificado Me cago en mi vida A ver ¡Uh! Un Drill Bull Pero Es que miro mi equipo Si es que Todavía Lupul Después de todo el trabajo Me toca quitarlo Lupul No, Drill Bull De momento no te quiero Es que un escadril Si lo entrenas bien Si te sale un buen escadril Que no Lupul Por favor no insistas No insistas Por favor Este es el primo El primo menor Tiene menor nivel aún ¡Hostia tú el Cyberlight! Dime que lo puedo capturar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Por tenerlo Cyberlight ¡Uh! Oscuro Por tenerlo No tío Me va a estar pegando cada dos por tres Mira se supone que esto le hace mucho daño ¡Oh! Me lo cargo No lo quería No lo quería Era mentira Era todo un farol No me acordaba de quien sacaba nueve niveles Lo siento Lo he reventado Le he hundido el pecho Pobre Cyberlight tío Me siento mal ahorita Parece que a Cyberlight se le ha caído algo ¡El anillo! Anillo de carga Maravilloso El anillo pesa bastante Quizás no pueda recoger más objetos Devuélvelo cuanto antes ¿Cómo? Vale muy bien Esto no era un objeto Era un rock'n'roll Ah no No creo No creo ¿no? No Tomo 75 Me cago en mi El tomo 75 No sé cuál es Tío Me voy a tirar Un repelente Que para eso he comprado A ver si lo encuentro Vale La flauta del tiempo ¡Oh! ¡Hostia! Podré encontrar Más cosas de esas ¿no? Bueno Pero vamos a ver Cuál es la purificación Bueno No pasa nada Joder tío No No me lo esperaba Vale No me esperaba que se apareciera Ahora Debería haber mirado un poquito Los objetos En plan Si era objeto clave O no Porque lógicamente Si está en la misma zona Que el repelente Pues se va a gastar Lógicamente Se va a gastar ¿Y esto qué es? ¿Pero cuántas misiones secundarias hay? ¡Uh! Hay un huevo Me encanta No, no, no A ver niña Ahora voy a hablar contigo Espérate Un momento Hoy en verdad Voy a hacer un cacho de vídeo O sea Un pedazo de tocho Porque es que tengo que entregar esto Y voy a hablar Eh Las cosas las recogeré después Porque voy a hablar ¿Dónde está el pájaro este? A ver señora El pájaro se me ha perdido ¿Cómo se lo explico? Pero mira Tengo un anillo ¡Oh! Has vuelto Lo siento Ya he encontrado el anillo sello Lo tenía guardado en el bolsillo Y no lo vi Me cago en tu cabeza ¿Qué ocurre? Ya veo Así que Falkar te hizo ir a por otro anillo Bueno Si quieres déjamelo aquí Y ya se lo devolveré Cuando vuelva de su viaje ¿Qué es esto? Parece que ese maldito pájaro Te la ha jugado Este anillo es un anillo de carga Supongo que ya lo habrás notado Pero pesa tanto que Bueno Ya te habrás dado cuenta Eh De lo que ocurra al tenerlo En fin Ya veré que hago con él Si se lo doy de nuevo a Falkar Me temo que pueda gastar Otra de sus bromitas A otro novato como tú Ah Que cabeza la mía Toma tu recomendación Solo porque has hecho Solo por lo que has hecho Para buscar ese condenado anillo Te lo mereces ¿Cómo recomendación? Has obtenido recomendación ¿Qué pasa? ¿Qué eran las recomendaciones? ¡No! 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 No me lo creo Bueno, chavales ¡Uh! ¡Madre mía! Me he cagado Buena suerte Eh... ¡Uh! Me he cagado mucho, eh Me he cagado mucho Se me había quedado pillado ¡Uh! ¡Madre mía, tú! ¿Dónde está el pájaro de este de mierda? ¡Que lo reviento! Vale Tengo todo mi equipo medianamente bien Sí, lo tengo bien Lo tengo full Voy a hablar con la chavala esta Y por cierto Iba a mirar una cosa Que era la recomendación ¿Que qué era? A los objetos clave aquí Para la escuela arcana Por parte de la sede De Pueblo Libra ¡Hostia! Necesito la de la ciudad anterior Me cago en todo Me cago No sé si aquí podré conseguir vuelo Pero cuando consiga vuelo Podré conseguir O sea Iré a la ciudad anterior Tío Y si no se puede conseguir Pues bueno Pues lo haré fuera de cámara Rápido Y ya está Escragña ¿Tú también has venido a entrenar? Si es así Aléjate de este Dratini Es mío y solo mío ¿Entendido? Mira Cojo a tu Dratini Y te reviento Dragón de mierda ese A ver Pues gente Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad Porque ¡Hostia! No, 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 no A ver Farkal, Farkal, Farkal O Falkro No sé cómo se llamaba el pájaro este El que tengo yo Eh Me gustaría ver tu evolución Y supongo que estarás a punto de evolucionar Por el nivel que estás Así que Pájaro mojado Hay un Pokémon que puede ser purificado Dale Falkro, Falkro, dale Falkro abrió la puerta de su corazón Ay, qué bonito Recordó el movimiento ataque rápido Ay Ataque a la No sé, al final está rotísimo el pájaro este Refuerzo Luz oscura No está rota Es que está roto este bicho Recuperó 837 puntos Al nivel 15 Madre mía Desbloqueó el poder del signo ¿Qué? Hereda el poder del paladín Man, tú Está rotísimo mi pájaro, ¿no? Y no evoluciona Qué asqueroso Pero bueno Falkro, Falkrin Pero bueno Mira, 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 mira Eh Poco se habla, eh Poco se habla De que tengo un movimiento oscuro Poco se habla Bueno Ahora sí, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Eh Creo que el episodio ha estado bastante bien Hemos hecho algo de lo principal Y también hemos hecho algo de De lo no tan principal Y hemos purificado Nuestro primer Pokémon Hemos gastado la flauta Eso sí Creo que me dijo algo La creadora Pero claro Lo leí hace Dos días No, ya no me acuerdo Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado A mí me está encantando Este juego O sea Me está gustando mucho Las cosas como son Eh Pero bueno Vamos a ver Qué tal sigue Qué tal avanza Porque puede cagarla O que me guste más O yo que sé Eh Lo dicho Espero que os haya gustado Yo ahora una vez me despido Y hasta el siguiente vídeo De Pokémon Perseida Adiós